Muchas gracias, gracias por la invitación, saludos cordiales a todos los presentes. Cuando salió el informe de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, tenía la confianza que se desearía un torrente legislativo tendiente a consagrar las propuestas que esta Comisión estaba planteando. Tenía hasta incluso la esperanza de que estas propuestas se empezasen a materializar con cierta urgencia. Y que justamente nuestro gobierno le daría la urgencia que se requería para concretarla. Pero eso no ocurrió. Y yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de por qué eso no ocurrió. Y ahora que está el senador Espina acá y que él ha hecho su compromiso público de que va a tener estos proyectos de elección de intendente y otros proyectos que son de relevancia, va a tener una urgencia que le va a dar la propia Comisión. Me llena de entusiasmo porque justamente una de las sospechas que uno tenía es que efectivamente fuese el Senado, por diversas razones básicamente de mezquindad política, no quisiesen darle la prioridad que tenían estos proyectos. A veces se hacen cálculos matemáticos, aritméticos, con el ábaco en la mano para saber si efectivamente uno va a dar o no apoyo a ciertas reformas que son relevantes para el país. Y a veces ni la persistencia ni la abnegación de personas puede hacer nada cuando se ponen por delante ciertas mezquindades políticas que hacen pensar solamente en cómo voy ahí. Y cuando uno ve que la política que se diseña, y lo digo porque todos han sido testigos de enfrentamientos que en lo personal he tenido con un senador de mi región, y no porque lo quiera traer a colación, pero es porque en definitiva, y yo lo he dicho con todas sus palabras, yo no acepto una política neocolonial donde el distribuidor del poder político sea un parlamentario a quien se le entrega el poder por parte del Ejecutivo, abdicando de la facultad que como Ejecutivo le corresponde. Porque aquí, en definitiva, lo que uno busca es que no solamente compartir el poder, sino que también, en definitiva, que esto que se viene más prácticamente desde la colonia o de los encomenderos, no porque tengamos una política extractivista, rentista, estemos hoy día haciendo una encomienda postmoderna, que pareciera que a veces es este modelo productivo. Pero yo creo que acá hay algo en que hay que fijarse. Acá, en definitiva, hay una distribución del poder político que se ha dado históricamente en que el Senado, a fin de que contribuya al desarrollo del país, se le selecciona a unos cuantos que están en el Senado, a fin de que estos puedan, en definitiva, resolver los grandes conflictos sociales. Y eso, a su vez, resuelve los conflictos en sus respectivas regiones o circunscripciones o ámbitos de ejercicio del poder. Entonces, claro, cuando uno le dice, no, todos estos proyectos van a ingresar por el Senado o se van a discutir en el Senado o están en el Senado, entonces uno tiene la legítima sospecha de que ahí van a resguardar que las elecciones de intendente no coincidan con la... no vayan a hacer el día de mañana una competencia al senador correspondiente porque eso no... Entonces, empiezan todos esos cálculos, esos cálculos que, en definitiva, son preocupantes. Y cuando más encima uno escucha ciertos rumores de pasillos, de palacios, en que dicen, no, no conviene todavía la elección de intendente porque esto implica que vamos posiblemente, si vemos, son 15 regiones, no, posiblemente perdamos dos regiones y no... y esto no conviene, si perdemos dos regiones o eventualmente tenemos tres regiones que perder o cuatro, y entonces dicen, no, si perdemos cuatro regiones no vamos a poder controlar el país. ¿Y qué va a hacer del proyecto que tenemos como gobierno si hay dos o tres o cuatro o cinco regiones que no controlamos? Entonces, no, esto es que ya no pasa. Entonces, todos esos rumores de pasillos, todas esas mezquindades políticas, entonces uno le llega a preguntarse qué pasa, porque esto no avanza. Yo, créanme, tenía la confianza que la cohesión asesora con todas estas propuestas, propuestas todas interesantes, que muy bien ha arreglado el profesor, son propuestas hasta de sentido común hoy día en la ciudadanía. Es decir, hoy día el ciudadano quiere la elección de intendente, quiere que el intendente tenga verdaderas atribuciones, quiere que de verdad haya un presupuesto propio de región, lo quiere el ciudadano. Pero vienen después y nos cantan la canción de que, no, y qué pasa es que en regiones no hay capital humano. Entonces, vamos a tener que esperar crear el capital humano para que recién cuando tengamos ese capital humano, que podremos demorarnos unos 10, 20 años más para poder efectivamente en las universidades regionales empoderarlas, que empiezan a... Entonces, dicen, no, todo esto tiene que esperar todavía. Entonces, al final empiezan uno y otro argumento para no concretar esta aspiración, que es una aspiración ciudadana, una aspiración de regiones. Entonces, como dijimos, ¿qué estamos haciendo mal? Porque al final del día puede que lo que estemos haciendo es que esto sea solo una reivindicación de algunos intelectuales, me voy a perdonar los presentes, de algunos políticos, pero que en definitiva eso no sea una exigencia popular y que esa exigencia ciudadana sea unos cuantos ciudadanos que son los que se desmovilizan, los que gritan, los que exigen, y los que gritan mucho por las redes, pero que en definitiva no haya real intención o en realidad no haya una voluntad creada en regiones para exigir elecciones de intendente y que sean todos supuestamente inventos hasta de esta comisión asesora. Por eso nosotros realizamos unos diálogos territoriales en mi región de Taravacá y terminamos hace una semana atrás con un encuentro de descentralización que lo organizamos con la Fundación DECIDE, con la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, con dirigentes sociales, vecinales, sindicales, un poco para ver si efectivamente lo que estamos pensando los políticos, lo que está pensando la intelectualidad, lo que está pensando la cátedra, es algo que en definitiva el ciudadano común ni corriente lo está pidiendo igual. Entonces yo quiero traer un poco las conclusiones que sacamos de ese evento para que se escuche de que esa exigencia de capital humano es una buena excusa para impedir las transformaciones que se requieren a nivel regional, pero que no es más que una buena excusa. Y yo en ese encuentro terminé mi discurso citando a Corintios 13.11 que dice que cuando uno, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando uno llega a ser un hombre ya no piensa como niño. Y yo creo que las regiones ya no son niños, las regiones ya piensan como grandes. Lo que pasa es que no nos dejan ser grandes. Yo creo que hoy las regiones tienen el capital humano. Y lo que dijeron las personas asistentes a este encuentro final es que en definitiva hay un empoderamiento ciudadano. Ya no pensamos como niños. Ya no hablamos como niños. Ya no nos juzgamos como niños. Pero nos tratan como niños. Y creo que eso es lo peor que puede hacer el Estado Central. Porque al final impiden la autonomía, impiden la independencia, impiden la soberanía, pero la soberanía local, regional, para tomar decisiones. Porque al final los tratan como si fueran los interdictos a los que hay que decirles lo que tienen que hacer. Entonces hay otro tema, claro, sociológico por medio. Porque centralismo, centro, es igual orden. Claro, porque todo se resuelve en el centro. Entonces como todo se resuelve en el centro, todos miran para el centro y hasta nosotros es más fácil desde Tarapacá mirar al centro. Mirar al centro y esperar que de ahí venga la respuesta. Bueno, voy a ir rapidito para que vean que al menos en Tarapacá nosotros estamos ya maduros ya. Bueno, ideas transversales repetidas. Participación ciudadana. Ponerle al centro la capacidad de decisiones en instancias locales en instancias regionales. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la ciudadanía? Que nosotros tenemos capacidad de decidir, que pongan confianza en nosotros. Que podemos resolver. Nadie va a resolver el Estado Federal. Es decir, que esos miedos no están presentes o no estén presentes. Control sobre las autoridades políticas regionales. ¿Qué quiere la ciudadanía? Tener un control sobre la autoridad que le instalan. Es decir, incluso el elegido quiere tener la posibilidad también del mandato revocatorio, de tener posibilidad de decir. Conceptos que se aparecieron repetidamente. Poder político para la región. Se indica la necesidad de que la región pueda tomar sus propias decisiones. Se menciona en varias oportunidades que los consejos regionales, que los consejos comunales sean deliberantes, que sus decisiones sean vinculantes. Se menciona mucho la palabra, la frase autonomía regional. Muy señalada, pero sin que aún se tenga noción muy clara de qué es lo que es. Para reconocer que hay cierta deficiencia igual. Para la pregunta, ¿cómo avanzamos en la descentralización? Y acá se hablaba de reconstruir las fuerzas sociales. También bastante señalados insisten en la idea de que los procesos en la región deben ser impulsados desde abajo. Es decir, movilizar una sociedad de la paqueña con un sentido de pertenencia, articular a actores sociales desde abajo para avanzar y apuntalar los cambios regionales. Es decir, lo que dice es que, claro, muy bien lo que nosotros hacemos, pero yo creo que hay que empoderar, ellos dicen, al ajuste de vecinos, al club de Rayuela, al club de fútbol, que ellos todos vayan entendiendo la importancia que tiene regionalizar y tomar decisiones desde la región. Para la pregunta, bueno, los principales problemas de la región, acceso a los derechos sociales, educación, salud, urbano, vivienda social, acceso al agua, la seguridad y la delincuencia que se menciona reiteradamente, hay una serie de datos más sobre la regionalización y quiero, para terminar, sabiendo que me falta, esto lo voy a leer, que son conclusiones que estamos en desarrollo pero que hay unas partes que son esenciales que fueron, dices, concluidas. El actual centralismo institucional favorece el aprovechamiento y extracción de recursos en la medida que Chile vivió un proceso de industrialización interrumpida bruscamente, pues en general los procesos de industrialización en la experiencia comparada también son los motores de la descentralización. Las regiones pasaron a ser territorio de producción a territorio de extracción, afectando con esto la posibilidad de innovación y congelando el desarrollo del capital humano y la tecnología regional. Los factores productivos regionales se encuentran estancados ya que el enfoque de nuestro orden público económico permite uno, la expoliación de recursos indiscriminadamente, dos, la fuga de excedentes regionales mediante la mínima o nula carga impositiva a la industria extractiva, tres, la ausencia de una política de descentralización fiscal real que posibilite la generación y distribución de la riqueza regional. Estas son conclusiones que al final estamos haciendo la síntesis de todo lo que se habló. Son cientos personas que participaron, entonces, en consecuencia hay que ir siendo la síntesis. Una vez más, terminamos en que la constitución limita la descentralización efectiva en nuestro país. Las bases institucionales, el orden público económico, las organizaciones del ámbito regional, todos los aspectos fundamentales están sujetos a una constitución pensada por militares y por civiles que pensaban como militares y como organizar un país. Por lo tanto, organizar un Chile como si fuera una suma de regimientos que dan cuenta a un Estado mayor que es el centro. Al no permitirse el desarrollo autónomo de las regiones se perpetúa la pobreza de tipo colonial y la restricción a la libertad de comercio en el nivel regional. La constitución expresa su intención para con la descentralización pero esta solo lo es en el ámbito de la administración. Se debe terminar con el excesivo presidencialismo que deja en el ejecutivo de la facultad de iniciativa presupuestaria, inversión, gasto y endeudamiento. La nueva constitución debería redistribuir el poder y redefinir las funciones de los municipios y gobiernos regionales. Hay que dotar a los centros locales de funciones de gobierno previamente tal. En tal sentido, bueno, acogemos todas las propuestas que hizo la Comisión Asesora Presidencial que de este encuentro nosotros la apoyamos y, bueno, para saltarme esta parte, Chile exige hoy un regionalismo institucional. El modelo de Estado unitario descentralizado hace agua en generación de riqueza y en ejercicio de derechos. Poder reglamentario y autonomía fiscal. No sigamos llamando descentralización a la desconcentración. Chile, o sea el centro, debe madurar y reconocer en un poder reglamentario regional autónomo la aplicación de las leyes descentralizadoras para competencias distintas del poder ejecutivo nacional. Sin lo anterior, cualquier política descentralizadora estará destinada a fracaso o a la mentira. Y para que no desempante todo lo anteriormente dicho, reconociendo el valor de la solidaridad y garantizar el bienestar de todo el país sin que eso signifique el concentrar en una sola región metropolitana el control y el diseño del quehacer y el vivir regional en otras regiones. Chile es capaz de vivir en unidad de manera descentralizada. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.